¡Suscríbete al canal! En el banco vamos a meter dinero transferido, dinero actual Antes de empezar una misión Quiero ir a la tienda de armas Porque creo que tiene que haber Nuevas armas, nuevos pepinos de armas A ver, esta está bloqueada Pues vamos a desbloquearla No sé, creo, es mi impresión Creo que tiene que haber pepinazos por ahí Así que vamos a ir para allá En un momentito, recordar que esta tarde Lo más seguro es que haya streaming, gente, no sé si De LOL o de Sine Road 4 Como siempre No tengo ni idea, eso ya lo veremos Y lo que hagamos del Sine Road O del League of Legends Porque todavía no me dejan subir el GTA A Youtube, gente, ojalá y me dejasen subirlo Estoy deseando cogerlo Pero bueno Sine Road también es un juegazo, como podéis estar viendo Que tampoco es un Es un mal juego Es un juego pues así, tipo GTA Tipo Prototype, para ver Tiene muchos juegos entre medias Tipo Matrix, tipo Pacific Rim Que lo habéis visto en muchos vídeos Pero bueno Vamos a empezar a ver El pirateo de la tienda A ver que nuevas armas tenemos Y ya nos ponemos con las misiones principales Gente Ahí Vamos 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 Pirateo completado Superado Fácil, fácil De piratear A ver, a ver Hostia, hay ladrones ahí A ver que tenemos aquí Compra Vale Tenemos el lanzacohetes Que es alienígena Que es esto Secuestra a Matrix Lol ¿Y ese arma? Póntela, póntela Eh, ¿por qué no puedo ponérmela? Personalizar, predeterminado Pero póntela Ahí estamos, la secuestra ¿Qué coño es ese arma, tío? Míralo Cómo no sabía que teníamos nuevas armas, tío A ver Los fusiles A ver que tenemos No, los fusiles El desintegrador Es el mejor El desintegrador El desintegrador Nada Esa es caquita Nada Nada A ver La espada Que conseguimos La espada Si os acordáis, gente A ver Oja Vale Salí de la tienda ¿Cómo les pego, tío? Con la espada ¡Un loa! ¡Fuah! Soy un Jedi, tío A ver ¿Eh? ¡Lol, lol, lol! ¿Qué es esto? ¿Qué ha pasado ahí? ¡Vámonos! ¡Uy, esto dispara, tío! ¿Nos metemos este arma al garaje? Este Este nos lo metemos al garaje ¡Uy, qué guapo! ¡Qué guapo el coche alienígena! ¡Mira! ¡Joder! ¿Qué coño es ese arma? ¡Ah, vale! ¡Joder! Digo, ¿en serio? A ver Vamos a probar la secuestra Matrix Contra un Contra un coche A ver ¿Qué es lo que hace? ¡Oh, my God! No te apagas, caray Espera, espera, espera Quiero probarlo contra estos ¡Vamos! ¡Adiós! ¡Ah, es mejor, tío! No Vamos a la tienda de armas Es mucho mejor Por el La 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 dustepadora, ¿eh? Pero Pero mil veces mejor Vamos a cambiarnos la dustepadora Lo que sí, el arma gáser ese Ha sido la polla, ¿eh? A ver Dustepadora, por favor Coño, ¿por qué no se pone la dustepadora, tío? Venga, ya, hombre Va, ya, hombre Va por culo Venga Venga ¡Ahora! A dustepar todos Ahora lo vais a agarrar todos, hombre ¡Toma esta! ¡Vámonos, tranqui! ¡Vámonos, vámonos! ¡Vámonos! Las misiones principales, tío Que nos están pegando Ese arma Bueno, sí, no estaba mal Pero es que tampoco era pa' tanto, ¿no? El arma ese No sé, no, no No, vaya, va a gustar A ver Misiones Rey Steel Walter Rescata a Ben King Vamos Vamos para allá No pasa nada Vamos para allá Hay que rescatar A Ben Chavales, a Ben Está todo lleno de extraterrestres Ahora siguiendo, ¿no? Porque tenemos Tres estrellas Vamos, son estrellas En el Gran Defauto En el GTA Aquí no son estrellas Son rayas A punto de bajarnos A dos la raya Venga, baja, baja Venga, ya baja a dos Algún día me voy a poner A disparar Voy a subir todo eso A tope Ya verás tú Van a venir tanques alienígenas Venga, que ya va bajando Ya va bajando Y vamos llegando Dirígete a Broker Silelaj 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 Aquí A rescatar a Ben A ver, Ben ¿Dónde estás? ¿Qué pasa? El presidente Está about to enter Ben King ¿Vas? 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 Creo que la prensa solo importa si tienes un planeta en el que te vas a tratar. Ese fue un momento malo. Tú dices. Ok. He disparado. Una sonda o algo. No lejos, pero no lejos no lejos. No me deja, por eso no me deja de nada No? Ahora sí ¿Apúñedasos? Me están poniendo las pilas ¡Hijo de puta! Toma, toma, toma ¡Que cabrones! Me matan Me van a matar Toma Toma Dirígete a la iglesia, güey! ¡Cuidado! ¡Cabrones! ¡Cabrones! ¡Viva! ¡Cabrones! ¡Viva! Toma esta Dispeta a la iglesia, esperad un momento, ¿no? Que los mate a todos, coño A tomar por culo, a ver, había uno con un rifle por aquí Sí, sí, me lo han dado Ahora lo vais a sacar todos, hombre Entra en la iglesia Hemos empezado con los puños, qué cabrón Eso digo yo, que no dices hace y aquí Y ahora la iglesia Y qué le pasa a toda esta gente, qué le pasa A ver Hostia Vámonos Hay que matarnos a todos, ¿no? ¿Por dónde? ¡Madre fuckers, todos! ¡A morir! ¡Mordo, cabrón! ¡Vamos! ¡Joder, no paran de salir Vamos, salimos de la iglesia ¿Por dónde salimos? ¿Por ahí ¿Por ahí? Pero ¿Dónde salen estos, tío? A ver Con este arma ahora En la cabeza ¿En serio? ¿Creéis que no vais a poder matar? ¡Yo soy oso, chavales! ¡Joder! Me parece que no hay nada de Kinsey A ver ¡Joder! ¡Vámonos! A este no, que es solo uno ¡Vámonos! 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 No tengo ganas de encontrar a los dos de ellos ¡Oh, no! ¡El rey se fue abajo por el otro lado! ¡Vámonos! ¡Dónde! ¡Voy, Ben! ¿A dónde? ¿A dónde? ¡Escata, Ben! ¡Oh, mierda! ¡Mierda, mierda, mierda! ¡Eh! ¿Por dónde entro, tío? ¡Eh! ¡No jodas! ¡No puedes entrar, tío! ¡No me deja entrar! No me deja entrar por ningún sitio ¿En serio? ¡En serio, tío! ¿Y por dónde entro, cabrón? ¡Si no puedo entrar! ¡No me deja entrar! ¡Oh, no me dejaba entrar, tío! ¡Oh, no! ¡No me dejaba entrar, tío! ¡El rey se fue abajo por el otro lado! ¡Haz, rápido! ¡Dónde! ¡Estoy viniendo, Ben! ¡Oh, Ben! ¡Oh, bien! A ver si puedo entrar por otro sitio ¡Ah, que estará aquí fuera! ¡Venga! ¡Toma por culo! ¡Venga! ¡Venga! No tenia que entrar que era por fuera tío ¡Habit Tony! ¡Oh my god! ¡Espera que esto de quita un huevo! ¡Lololololololololololololol! Me tenia que reservar un cañonazo Vale, moverte, ¿vale? ¡Toma, cabrón! ¡Eh, como le mato! ¡Como le mato, tío! ¿Si? ¿Así quieren morir? Por aquí morirás Pero si no vamos a gastar toda la munición entera, ¿eh? ¡Así me gasto toda la munición! Hay que matarle Me gasto toda la munición entera Fíjate en toda la munición que me estoy gastando en darle, ¿sabes? ¡La mitad de la vida que le he quitado solo! ¡Dale! ¡Dale! ¡Ay! ¡El coche también le doy! Es para... ¡Tiene que explotar el coche! ¡Dale! 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 ¡A ver! ¡Dale! ¡Que está allí! ¡Que está allí! ¡Ya está a punto de estallar, gente! ¡Ya está a punto de estallar! ¡Ya está! ¡Ya está! ¡Ya está! ¡Le vamos a reventar! ¡Vamos! 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 Ahora que tiene poderes ella aquí ¿no? Y yo no ¿no? Venga hombre Ella tiene poderes aquí y yo no ¿sabes? No nos cojone ¡Toma esta! ¡Toma! ¿Te ha gustado eh? Vamos ¿Y ahora? Ah vale que ya está ya hemos salido La hemos malado ¿no? La hemos rescatado ya Supongo yo Puta masacre tío No 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 Vale, entra solo Toma Toma Sí, bueno, me hubieras matado en Steelport, pero me dejaste ir. Puedo perdonar un parque. Ok, Ben, salte en la cama. ¡Hostias! Van a saber justo donde estamos, ¿no? No hay idea. Pero si tuviera que medir, diría que una galería de filmes o un pecado. Nos vamos a meter en la mente de Gar. Ahora que no sabemos ni quién es yo, por lo menos, a ver. Vamos, que es un máquina, ¿no? El tío. Vamos a salvarlo, vamos a salvarlo. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué cojones, tío? ¿Qué cojones, tío? ¿Por qué estamos así? En un nivel de PlayStation o de la Nintendo. Esto es la Nintendo, no me jodas. ¿Será del Same Row 1 o algo así? ¡Adiós! No me acuerdoतamente lo creciente. ¡Flat! 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 ¿Y esto qué es? ¡Ah, vida! ¡Go! Osea, ¿el primer sign-room fue así o que, tío? ¡Vamos! ¡Un coche! ¡Cuidado, madre mía, todos los que vienen ahí! ¡Un juego de plexo! ¡Nintendo! ¡Eh, pero está entretenido, eh! Es que me han quitado toda la vida, casi, me han quitado media vida, ¿sabes? ¡Vamos! ¡Súper Gepes! ¡No! ¡Es demasiado tarde, tío! ¡Nos has destruido a Warren Rogan! ¡Muerto, no! ¡Vamos! ¡Nivel 1 completado! ¡Vamos! ¡Nivel 2! ¡Suscríbete! 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 ¡Vamos! ¡Estás cagado, eh! ¡De miedo, eh! ¡Vamos, Johnny! ¡Ven para acá! ¡Venga, seguimos! ¡Hostias! ¡Cuidao, cuidao, cuidao! ¡Cuidao, Johnny, que eso nos electrocuta! ¡Vamos! ¡Pasa! ¡Salen por todos lados! ¡Pla, pla, pla, pla! ¡Pla, patadas! ¡A los 3, a los 4, a la vez! ¡Vamos! ¡Super llave! ¡Oye, está guapo, eh! ¡Ya no me acordaba de jugar yo a un juego de estos así, tipo, parecido a estos! ¡Oh, mierda! ¡Pega, pega, pega! ¿Vosotros habéis jugado alguna vez a alguno de estos juegos, gente? ¡Claro, porque habrá gente que es muy pequeñita aquí! ¡Vamos, pequeñita! ¡Que tendré, yo que sé! ¡18 años! ¡O 16! ¡Y estos juegos, sinceramente, son de hace 20 años! ¡Entonces! Me pregunto si habéis jugado alguna vez a algún juego tipo parecido a este, ¿no? Como el doble dragon, o alguno parecido así. ¡Buah, qué recuerdos! ¡El doble dragon, Dios mío! ¡Está bien! Ponga la gente de Cierro y de la Sabe! ¡Esta es este! ¡Esta es este! ¡Hala, hala! ¡Hala, hala, hala! ¡Vamos aquí! ¡Ponga la gente! ¡Warrant Williams! ¡Nada, mira! ¡Vamos aquí! ¡Pero tío! ¡Vamos! ¡Joder! Este aquí... Nos ha quitado vida, ¿eh? ¡Vamos! ¡Complete! ¿Que tenemos que ir a su casa? ¿Nivel 3 o qué? ¿Hay otro nivel de esto? Míralo, nivel 3 ¡Cuidado que estos ya son ninjas, ¿eh? ¡Vamos! Cuidado con estos que estos ya son ninjas Y ya pegan lo suyo ¡Las patadas es lo que más pega, ¿eh? Lo malo es que no puedo esquivar golpes Pero bueno, no pasa nada No podemos cubrirnos de ninguna forma Porque son unos 4 botones ¡Ya está! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Pillar a estas ninjas! ¡Va! ¡Pillar a todos, pillan a todos, pillan a todos! ¡Vamos! ¡Vamos, go! ¡Vamos, Johnny! vale hemos llegado ya no entre johnny como que no entre johnny ha matado en un instante isolado wow un super jefe otra vez vamos johnny vamos johnny que este si le pegamos toma toma dale dale ya madame ya madame te vas a matar siii mira con que vida ¿o que Tsch Okay? y asi gracias pido 10 no todos y esta desperto Y despertó Vale, ya nos hemos pasado el minijuego, creo, gente, creo, eh Creo que no lo hemos pasado ya ¡Muy bien! ¿Hay GPS en este lugar? Voy a encontrar. ¿Sabes que puedes usar este piso? No es la respuesta realmente. No te preocupes, voy a encontrar a John. Vamos Ah, encuentra la cápsula de Garth Claro, ahora le vamos a liberar Se me había olvidado Vamos ¡Vamos! ¡Mira cómo está todo! ¡Mira cómo está todo! ¡Mira cómo está todo! ¡Vamos, seguimos! A ver, por aquí Ha escapado Creo que ha escapado él solo, eh No estoy muy seguro Pero creo que ha escapado él solo Tomar por culo, la parte trasera era de ese bicho Lo más Lo más jodido Búscalas Venga, vamos Tío, lo más jodido No tiene la simulación ¿Sabes? ¡Space para todas! ¿Puén por el coje? ¡Vamos! Ahora... ¡Ya vamos Johnny! ¡Venga! ¡Mata a todo el mundo! ¡Allá voy! ¡Venga! 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 ¡Joder! ¡Cómo mola la armadura, tío! ¡Sí, sí! ¡Yo sigo! ¡Yo sigo matado! ¡No te preocupes! ¡Que estáis todos muertos! ¡Ajá! ¡Por ahí abajo, eh! ¡Estáis todos absolutamente muertos! ¡Oye, graficazos! ¡Por cierto, eh! ¡Las explosiones y todo están de puta madre, eh! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡No te preocupes! ¡Todos perdonan a mí! ¿Quién cojones me dispara por la espalda, tío? ¡Vamos! ¡Busca a Agar! ¡Johnny! ¿Dónde estás? ¿Hemos desarrollado la simulación? Yo creo que está ahí ya. Ahí está. ¡Johnny! ¡Vámonos! ¡No te preocupes! 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 F** que! ¡No te preocupes! ¡No te preocupes por hacer una espalda! ¡Cállate de avocas! ¡También está operando la avocatía! Joder Johnny chaval ¿Por qué me llamaste? ¿Te dice que te abduce años antes de su invasión? ¿Porque pensaba que podías soltamente dejarlo? Sí ¡Eso es increíble! ¿Te acuerdas que significa que Zinyak es más miedo de él que tú, ¿verdad? ¡D**! Johnny, vuelve a la parte sobre la cerdilla de la carne. Los chicos no se van a hacer nada, pero he pasado años viviendo en el pasado y estoy listo para el futuro. ¡Bien! Porque si vamos a retirar el plan de Keng, vamos a necesitar toda la ayuda de Keng. ¡Yiii! ¡Cat! ¡Continuar! ¡Cinco mil de pasta! ¡Buah! ¡Nivel 19! De puta madre, incluso... ¡Genial un escudo que puede bloquear a los Tadaks y reflejar proyectiles! ¡Vale! ¡Mhm! ¡Elite más RT! ¡Vale! ¡Hemos recuperado! ¡A Johnny Cat! Escudo de fuerza desbloqueado. A ver, ¿hay que salvar a alguien más o no? No, creo que ya no hay que salvar a nadie más. A ver, en el Tad... Súper colega, vale. Así que nada gente, hasta aquí el episodio de hoy. Espero que os haya gustado muchísimo, gente. Un episodio bien larguito, como vosotros os gusta. Y recordad, votad los like favoritos, como siempre os digo. Seguidme en Twitter, Facebook, que lo tenéis todo en la descripción. Y nos vemos en el siguiente vídeo, gente. Un saludito y hasta la próxima. ¡Ciao!